Cuando la holandesa Johanna Van Hastrecht tenía 16 años, una amiga la invitó a viajar al sur de Francia, pero finalmente la familia de esta decidió llevar a una tía mayor, frustándole la aventura. Viendo la tristeza de su hija, su mamá la anotó en un tour de jóvenes cristianos por la por entonces provincia de Santander, en el norte de España, donde la joven Johanna, o Anke, como suelen decirle, se enamoró del idioma español, que aprendió y le permitió acercarse al boom literario latinoamericano, en el que leer a Julio Cortázar y Gabriel García Márquez en su idioma original, era una clase de poesía para cualquier europeo. Una década más tarde, ya era traductora simultánea de español, comprometida con la causa latinoamericana que enfrentaba las dictaduras del Plan Cóndor, cuando en la ciudad de Utrecht se organizó un evento de solidaridad con las víctimas del imperialismo, con oradores de todo tipo y algunos artistas. Uno de ellos era José Carvajal, quien ya se había acostumbrado a ser un hombre de ningún lugar, que se había ido de Juan Lacazia a Montevideo para exiliarse en Buenos Aires, escapar a España, ser expulsado y terminar en París, desde donde lo llevaron escondido en autos hasta Ámsterdam. Anke fue su traductora en 1976 y luego de que en enero del 79 le produjera un recital en Paradiso, donde además del sabalero tocara los Rolling Stones, se dieron cuenta de que estaban enamorados y se convirtieron en una de las parejas más incomprensibles y entendibles del mundo. Ella era ya una docente universitaria que vivía con un sudaca de bigotes que cocinaba, escribía poemas y se disculpaba con flores, cuando terminó la dictadura en Uruguay y se dio cuenta de que sin saberlo ya era la esposa del sabalero y eran padres de Camila y Antolín. Juntos vivieron en México gracias a una beca de Anke y varias maniobras de cita rosa, juntos vinieron a Uruguay cuando cayó la dictadura, pero Anke no pudo estar acá cuando el sabalero le dio por morirse. Pero Anke no es el sabalero, es ella misma, la mujer que pudo traducir Ternés, una palabra sabalera que aunque no está en el diccionario, refleja todo el amor del mundo. Gracias por recibir a esta docente y escritora, Anke Van Hastrecht, bienvenida. Gracias por invitarme a estar aquí. Uno trata de imaginarse cuando tiene la oportunidad de ver este informe que hace Bimbo de Pauli para hacer una presentación tuya, trata de imaginarse ese primer encuentro entre ustedes dos, porque generalmente esos primeros encuentros o no pasa absolutamente nada o pasa mucho. El primerísimo encuentro hace muchos años fue con Jorge Randonea, que era decano de Bellas Artes, y Erro, el ministro. Y fue la noche antes de mi trabajo de traductora, y teníamos que hacer una traducción simultánea. Yo no sé si a esta edad lo podría hacer, porque es muy difícil, tienes que ir a la par con la persona que está hablando, o sea, casi no puedes entender lo que está diciendo, pero va muy rápido. Entonces, lo que normalmente se hace es acostumbrarse a las voces. Entonces fuimos a conocer a toda la gente que iba a hablar, y por alguna razón u otra, Erro, muy simpático, me presentó a Jorge Randonea y a José. Los dos eran como sus guardaespaldas. Y no sé por qué, cómo fue, me acuerdo todavía, o sea, hace muchos años que estaba ahora, que me acuerdo bien, vestida con los mismos colores, un pantalón celeste y una blusa blanca, y caminamos por los canales de Amsterdam con una amiga periodista, con Randonea y José, y fuimos a mi casa en aquel tiempo, bueno, ahora también, pero vivía en una casa, en un canal, en el que hay esos cracks. Bueno, les mostré mi casa, y bueno, estuvimos hablando toda la noche. Fue muy lindo. Me veo todavía caminando en aquel tiempo, hace muchos años, la tranquilidad de los canales, ahora está repleto de turistas. Y a partir de este momento, como decían en este cuento, en esta introducción, le trajeron los chicos de, bueno, chicos ahora ya son gente mayor, pero le trajeron en sus coches, pasando las fronteras, porque en aquel tiempo había fronteras, y le trajeron como escondidas, escondidos, y él actuaba en muchos lugares, y siempre estaba, y siempre nos saludamos, y un rato hablamos. Era enero del 79, que yo con alguna amiga, con algunos amigos, había organizado algo muy grande en Paradiso, como recién fue dicho, para celebrar la revolución de detalles de Cuba. En aquel tiempo yo trabajaba sobre el teatro en Cuba, hice entrevistas con Pablo Milanés, con Alejo Corpencher, con Nicolas Guillén, que se publicaba en Holanda. Entonces, festejamos la revolución. Y estaba José cantando, por supuesto. Y bueno, a partir de ahí, quedamos inseparables. Uno como varón se imagina, o quiere imaginar, que cuando él tenía esa posibilidad de encontrarse contigo, hacía despliegue de todo su encanto, ¿no? Para conquistarte a ti. Su despliegue era su voz, era su música, su pelo, me encantaba este, en aquel tiempo, este pelo negro que tenía. Me acuerdo cuando... Él salió también a la televisión holandesa, con cantantes holandesas, con Vélez Calverti, con otra gente. Y mi abuela, ¿me acuerdan qué decía? Mi abuela. ¡Ay, qué lindo pelo que tiene! O sea, la gente allá comentaba mucho su precioso pelo. Ya por el lado de la abuela tenía medio partido ganado, como se dice acá en Uruguay, ¿no? Con el tema del pelo. Pero además, si vos, como varón, tratando de conquistar a una chica, tenés la aprobación de la abuela, es más importante que la aprobación de los padres. Sí, y mis padres también. Fue muy lindo. Él cantaba, o sea, vivíamos en Ámsterdam, pero cantaba mucho en París. Y mis padres siempre, no siempre, pero muchas veces, fueron con nosotros. y, bueno, mi madre empezó a estudiar español. Mi madre ya hablaba, bueno, francés, por supuesto, y empezó a hacer un curso de español para poder hablar con él. Y le fascinaba. O sea, tenía la aprobación de todos. De mis padres también. Sí, 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 sí. ¿Cuándo empezaste a entender las letras que cantaba él? Enseguida. No me quedé otra. Porque él estaba haciendo un disco junto con... Y le ayudó mucho Jaime Ross, entonces era necesario porque el disco iba a salir o salió en Holanda, en Utrecht, y tenía que tener una traducción al holandés. Yo había traducido con mi amiga Mariska, habíamos traducido películas, habíamos traducido novelas, poesía y todo, pero esta de las canciones fue difícil. Pero, bueno, lo hice junto con él. Él me explicaba lo que son adoquines, lo que... todas estas palabras que no se encuentran... Bueno, adoquines sí, pero había palabras que no se encuentran en los diccionarios, pero fue un trabajo que hizo junto con él. Y ya tenía experiencia con la traducción de poesía. por poesía. Entonces, allí entendí bien cómo era Juan Lacasse, cómo era Uruguay. Ya visualizaba... Sus canciones son llenas de imágenes. Entonces, ya visualizaba los textos que eran como historias, que son como historias cortas, como cuentos. Sí, es verdad. Esa es una gran particularidad que tiene José Luis en sus letras. Y uno trata de adivinar, Anke, que para una pareja, sea varón o sea mujer, no es fácil convivir con un artista. No. Porque el artista tiene un mundo muy particular que muchas veces no entra en el mundo familiar o cuando entra en el mundo familiar invade, en el peor de los sentidos, el mundo familiar. Tú tenías tu carrera, tú tenías tus intereses, tú tenías tu persona también, que me parece que ahí quizás nivelaba, equilibraba a estas dos personas. Era un total equilibrio. Sí, sí, sí. Y era una gran aventura. Además, mi trabajo en la universidad, con esto he tenido muchísima suerte. Me permitía prácticamente siempre acompañarla. No todo, pero las veces que pude tomar el tren para a Suecia para estar en unos conciertos con él escapaba muchas veces y fue posible, fue posible con el permiso de mi trabajo. Porque en la universidad, bueno, uno da clases, pero hace investigación, pero hay mucho tiempo libre en el medio. Y, por lo tanto, he podido estar, por ejemplo, en el gran concierto en Nueva York, donde estaba León Checo, donde estaba un homenaje a Mercedes Sosa, John Bice. Bueno, estas cosas, por suerte, estar ahí con John Bice a tu lado, por suerte no he perdido. Lo que perdí y este lamento mucho es las historias de mis canciones que él dio en abril de 2010 en el Solís. Tenemos la grabación que vamos a presentar, espero este año, este año 23, que es el año en el cual él hubiera cumplido 80 años. Bueno, pero de cualquier manera tenés el privilegio de que fuiste la protagonista de todo eso, ¿no? Y eso no es para cualquiera, ¿no? No, las canciones. ¿Por eso? Las canciones que me hizo, sí, 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 sí. ¿Te puedo hacer una pregunta atrevida? Ah, sí, de todo. No, porque a veces uno se pone a pensar en esa situación, ¿no?, de dos personas extranjeras con nombres complicados, ¿no?, con apellidos que pueden también ser complicados para que uno le diga al otro. Quiero saber cómo te decía él, porque a veces está esa viveza criolla, esa picardía de deformarle el nombre a una persona o de ponerle un apodo para referirse a esa persona, que generalmente es con amor. Bueno, yo le decía a él Xabi, S-A-B-B-I-E, Xabi. Y ahora tengo un nieto divino, Salvador, que tiene 7 años, y a Salvador le digo Xali, cuando se den dos L. él me decía Anke, pero lo gracioso es que inclusive cuando estaba enojado me hablaba de usted. Ah. Parece que es algo del campo o del campo o él se dejó en la casa de afuera, pero me decía siempre usted. Estando bien y estando mal. Estando bien. No, pero eso es una relación de respeto muy antiguo y que todavía está arraigada acá en el Uruguay, de tratar de usted a la persona. Sí. Anke, vamos a hablar de tu libro, ¿qué te parece? Muy bien. La rebelión contra el poder, el discurso fílmico de María Luisa Bemberg. Tú sos una apasionada del cine, ¿verdad? Sí. ¿De qué tipo de cine? Cualquier tipo de cine, pero me gusta mucho el cine, siempre me gustó, teatro también y la literatura también, pero escribí este libro porque vi la última película de ella en Amsterdam, de eso no se habla, que fue una enorme felicidad para mí que ahora en diciembre la Cinemateca presentó todas las películas de Bemberg y un documental fantástico de Alejandro Macchi sobre la vida de ella. Y yo solamente de eso no se habla, lo había visto en la pantalla grande, en el cine, las otras películas las tuve que analizar en la computadora, entonces verlo en la Cinemateca fue un placer enorme. Ahora tengo una cita con la Cinemateca también y la gente de la Cinemateca me pidieron si podía hacer una introducción a las películas y bueno, ¿te imaginas con mucho placer lo pude hacer? Este libro también José, porque había escrito muchos artículos antes sobre el tema, él siempre me ayudaba con esto. Lo estoy acomodando para que el cámara lo pueda tomar porque yo de forma egoísta lo tenía mirándome a mí y quiero que mire también al público. ¿Cuál es la fuerza que tiene el cine como herramienta de comunicación a la hora de hacernos tomar conciencia? Porque los libros lo son, el teatro lo es, pero uno sigue pensando que el cine dentro de las artes de comunicación sigue siendo la más popular de alguna manera, es la que llega más a la gente. No todo el mundo lee libros, no todo el mundo se anima a ir al teatro, pero al cine sí se va. Claro, sí, y tenemos Netflix, tenemos el cine en la pantalla, el cine tiene muchos mecanismos, el cine tiene, yo digo siempre la gramática del cine, ¿qué haces, qué pones aquí? ¿Ponemos la cámara en esto o mostramos también el resto? ¿Cómo es la composición? Pero sobre todo el montaje, las luces, ¿qué favoreces con las luces, qué no? ¿Qué extra sonido non-diagético pones sí o no sin sonido puede ser también? O cómo combinas las imágenes, yo estudié la obra de Bemberg y ella tomó creo que conscientemente mucho Sergio Eisenstein, Potemkin, La huelga, Octubre, estos, o Pudovkin, La madre, estos grandes cineastas rusos que descubrieron secretos con el montaje, ¿cómo combinas una toma con la siguiente y qué significado da? Esta es la magia del cine. No, y te escucho y digo cómo hay diferentes formas de disfrutar de un arte, porque a veces se supone que uno cuando va a ver una película lo que hace es distraerse, meterse en la película y quizás a esto tú le sumás que hay un rincón de tu mente que está analizando absolutamente todo para ver... Esto va inconsciente, la gente no piensa en las películas de Eisenstein, veo ahora un cadáver de un animal y ahora veo una huelga, entonces la gente que están protestando van a ser víctimas como el chancho o la vaca allí colgada. O sea, la gente no piensa en esto conscientemente, va inconsciente en general. Entonces, esta es la fuerza del cine. Tenemos que ir cerrando la entrevista pero antes te quiero preguntar ¿dónde nos compramos el libro? En la Plaza de la Independencia en la tienda de Roberto Cataldo. Perfecto. ¿Vas a escribir esta introducción para Cinemateca? para este... Lo voy a dejar en la cinemateca también. Perfecto. Y tengo la última de lo que estábamos hablando hoy, mientras no estábamos al aire. Se va a hacer una película, una película sobre José Luis Carvajal. Sí, y la enorme suerte es... Bueno, te cuento. Estuvimos en Amsterdam hace muchos años con José, o sea, hace más de... Creo que era el año 2009 en un cine y vimos el baño del Papa con José juntos. Y bueno, quedamos los dos maravillados. Después fuimos a Cuba y nos encontramos con amigos de Enrique Fernández, el director, y escribió el guión. Y bueno, José lo fue a conocer de inmediato, Enrique le dio el guión, tenía muchísimas cosas en común. Enrique es de Melo, José y de Juan la Casa, los dos del interior. Y bueno, yo lo conocí a Enrique justo poco después de fallecer José, me vino a conocer. Y bueno, nos hicimos enseguida muy amigos. Y el proyecto del cine surgió mucho después. Yo me acuerdo que ahí en este encuentro habían dos amigos holandeses que se dedican también al arte, que eran muy amigos de José, y que los cuatro estuvimos hablando de la posibilidad. pero ahí era todavía muy liviano. Y yo creo que va a ser una película, sería bueno invitar a Enrique Fernández, va a ser una película fantástica, no va a ser un desfile de testimonios. Ahí va, bien, bien. Y yo te preguntaba... Porque él hizo ficción, entonces va a ser fantástica. Y yo te preguntaba justamente a raíz de eso si es una película documental o si es una ficción. Bueno, va a ser una combinación. Pero todos estos detalles, bueno, no hay dos capitanes en un barco, ¿no? No estamos autorizados. Todavía estamos autorizados. O sea, me va a escuchar Enrique, pero bueno, él es el director, él va a ser el director. Lo que necesitamos es una financiación, porque por supuesto es caro hacer una película, pero va a salir muy linda, muy linda. Aunque fue un placer recibirte. Bueno. Muchas gracias por esta visita y por la conversación. Bueno, muchas gracias Cairo. Un placer. Un placer. Seguimos adelante con la mañana en casa. Nos vamos con Berito al móvil, por favor.